El primer presupuesto que le aprobamos al presidente Macri, nosotros con el senador Rodríguez Salo hemos votado en general a favor y hemos planteado algunas disidencias. En primer lugar el tema presupuestario para las universidades, esa discriminación que ha habido en esos mil y pico de millones que hay para aproximadamente, creo que son algo de 28 universidades, entre las que no está ninguna de las 3 de San Luis, ni la de Comechingone, ni la de Villa Mercedes, ni la Universidad Nacional de San Luis. Así que en eso hemos planteado la disidencia, hemos planteado también la disidencia con respecto a la autorización de un deudamiento, que creemos que es realmente exagerada, así que bueno, eso lo hemos votado en contra y también la prórroga del destino del 1% de la recaudación del IVA para la AFIP. ¿Este presupuesto tiene en cuenta también la deuda que mantiene la Nación con las provincias? Sí, le da una orden expresa al jefe de gabinete para que atienda la situación de las provincias de San Luis y de Santa Fe, que son las únicas dos que tienen sentencia firme.